Cuando el sol está saliendo y la luna se despide y la luna se despide Cuando el sol está saliendo y la luna se despide Me voy con mi perra, campo Mi corazón me lo pide Mi corazón me lo pide Yo me voy con mi caballo con mi perra de la mano y me voy para la campina porque viene a los llanos Cuando suelto una trajita y mi alma se da ganar yo prometo que estoy soñando Nadie siente en este mundo No es el veneno de los jardines 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 ¡Gracias!